Ociela del Carmen Calderón Pérez no pudo contener la emoción al ver un sueño hecho realidad, tener energía eléctrica en su vivienda y poder desplazarse por las calles que antes eran intransitable. Han hecho realidad este gran sueño que siempre hemos tenido y que hoy es todo totalmente realidad. Es algo que no pensábamos que llegaría, pero con nuestro comandante sigue, se logra, todo verdad lo que él propone lo alcanza. ¿Cómo hacía antes para sacar los enfermos, para sacar la cosecha? El detalle es verdad que se hacía por lo menos en hamaca los enfermos. No teníamos, aunque hubiera cómo mandarlos a traer, no se podía, por lo del camino que estaba súper malo. ¿Y ahora con el camino? Ahora, gracias a Dios, verdad, está súper bien. Ya hemos sido protagonistas, hemos sido bendecidos, gracias a Dios, con el cual ya ahora sí podemos ir del minsa, atraer a los enfermos, ya sea apoyarlos de la alcaldía. Ahora es muy diferente, ya no vamos en hamaca, como decíamos antes, y estamos muy contentos, la verdad, de las cosas. Ella es habitante de la comunidad El Limón. La alcaldía del municipio de San Juan de Lima ejecutó estos dos proyectos, los cuales permiten un cambio radical en la vida de las familias. Estamos alegre, de verdad, porque vino la luz y vino el camino también. Lo vine componiendo y yo creo que va a quedar bien exacto para que estemos tranquilos. ¿Cómo hacía antes para sacar la cosecha? A bestia, una 4x4 que tengo y en esa la sacaba. ¿Y ahora cómo va a hacer? Va a hacer ahora en carro, en camioneta, en camiones. Nosotros era el sueño que teníamos, que nos pudieran la luz en nuestro bebé, y ahora nos sentimos alegre porque ya estamos con luz, ya tenemos donde cargar, ya tenemos todo. Tal vez por ahí un televerdocito, alguna cosa que compremos útil, ya estamos alegre porque ya estamos con luz. ¿Cómo hacía antes para alumbrarse cuando no tenía los electos? Este, con el candil, a veces compramos de esos panelitos chiquitos y se los dañábamos y ya quedábamos sin luz. Y siempre con el candil, ahora ya pues esperamos que ya no se nos va a ir la luz, no va a acabar. Vamos a Limay, verdad, con el camino bueno ya y ya no tenemos que viajar así como viajamos, que a veces uno, ese camino, los dos y todo, y ahora pues ya no, ya está bueno, ya. Día a día los habitantes de este municipio ven sus derechos restituidos, reconocen que esto se ha logrado desde que el Frente Sandinista retomó el poder. Un proyecto que viene a satisfacer a las familias, que viene a hacerle sus sueños realidades a esta familia. Este es un proyecto, verdad, que va acompañado de la apertura, mejoramiento, rehabilitación de un camino, que hoy también gozan de un camino, de una carretera, que gracias a Dios y al comandante Daniel ha venido este proyecto a la comunidad. Este proyecto de energía está siendo beneficiado 42 familias con un monto de 4.776.000 Córdoba. Córdoba, ya es que vamos avanzando tanto y las familias aquí con este proyecto, estando claro que se les mejora su economía, mejores condiciones de vida, de salud, de educación y seguridad principalmente. Hoy ya las familias tienen sus pequeños emprendimientos, ya iniciaron con sus pequeños emprendimientos, con sus pequeños negocios y ya instalaron sus refrigeradoras, sus televisores, y la verdad que hoy las familias de la comunidad de Limón se sienten satisfechas con este programa y este proyecto de energía eléctrica y a la vez la construcción de esta carretera de Limón. Sueños hechos realidades para las familias. El gran logro que hemos tenido aquí en esta comunidad es algo muy importante que nosotros el día de hoy ya nos toca cuidar, nos toca con el cual aprovecharla, seguir adelante, apoyar a nuestro comandante, de verdad que es el único que restituye nuestro derecho como protagonista de cada comunidad, con el cual estamos bendecidos, gracias a Dios. Se espera que en la próxima semana se inauguren más obras de progreso, ya que la meta principal es electrificar todas las comunidades de San Juan de Limay. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. ¡Gracias!